Y un saludo a mi compa Sergio, un maldito de los veros mayosos de Coriacán, Sinaloa, doctora. A los ángeles me fui, pues me estaban esperando. En una bodega vieja, bajamos el control alto, y me acordé de los curas cuando me estaban pagando. Conejo el negocio fuerte, me gustan las emociones. Conejo el negocio fuerte, me gustan las emociones. Conejo el negocio fuerte, me gustan las emociones. Ahora ando en una suburbana, que también ya fue alegrada, con el clavo que le hicieron los perros no me hacen nada.